Escala de Do mayor, segunda forma, vamos a hacer la quinta Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi Y luego pasamos a la segunda cuerda en el sexto traste Fa, Sol, luego hacemos aquí La en el quinto de la primera Si y Do Entonces más rápido sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi Y aprovechamos la cuerda al aire para vernos aquí Fa, Sol, La, Si, Do Más rápido Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Y luego regresamos por la misma forma Do, Si, La, Sol, Fa Primera al aire Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do